Yo como Cristo, vivo tan solo a Él, cuando llegue la vida contada, Fía en Cristo, Fía en Cristo, que dará el sueño flanquechada, Fía en Cristo Señor, Fía en Cristo, Fía en Cristo, es tu amigo, ¿pa' qué? No hay otro amigo como Cristo, vivo tan solo a Él.